Y ahora, ya, sucesos. El ciudadano Roberto Carlos Ramírez, de 30 años de edad, murió la noche del jueves al volcarse el camión en el que se transportaba en el kilómetro 49 y medio de la carretera hacia San Francisco Libre. Según versiones preliminares, el conductor del camión viajaba a exceso de velocidad y en plena marcha se le explotó una llanta, lo que provocó que perdieran el control y se volcaran. En el hecho, otras seis personas resultaron lesionadas. El ahora oxiso se dedicaba a la venta de leña. Un joven de iniciales EDC de 17 años de edad se hizo viral la noche del jueves tras fingir su muerte en el municipio de Ciudad Sandino. En una página de Facebook se publicó la falsa noticia de su muerte por la vía de la asfixia mecánica y en cuestión de minutos se regó como pólvora encendida entre los conocidos del joven. Como la mentira tiene patas cortas, la verdad fue descubierta y el protagonista no tuvo más opción que grabar un video en el que dice Siempre que uno está vivo nadie le hace caso y cuando uno muere todo mundo dice fue buena persona. Conocidos dijeron que el joven cometió el lecho para llamar la atención, sin embargo causó bastante zozobra entre sus familiares. Pobladores del barrio Meilin Onsang del municipio de Rosita Caribe Norte capturaron al sujeto Alex Rivas Rocha, quien robaba las ropas de los tendederos de los vecinos de la zona. De acuerdo con lugareños, el tamal tiene fijación con la lencería interior femenina, por lo cual decidieron unir fuerzas para atraparlo. Entre el 2 y el 9 de marzo, la policía del departamento de Boaco puso tras los barrotes a 5 delincuentes, entre ellos 4 que se dedicaban al robo de ganado. Asimismo, Reinaldo Flores Sequeira fue detenido por agentes de la policía por cometer el delito de intimidación y amenazas contra la mujer en el municipio de Teustepes. Ya sucesos y ahora ya nacionales. En las comunidades El Chile y Zapote de Oriente, en el municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales, se inauguraron centros de acopio de lácteos que beneficiarán a 350 familias productoras de la zona. En esta obra se invirtieron 7 millones de córdobas y mejorará las capacidades de almacenamiento, enfriamiento y comercialización de lácteos a nivel local y nacional. Las familias del municipio de Terrabona, en el departamento de Matagalpa, se preparan para inaugurar el próximo 15 de marzo la nueva estación de bomberos que contará con dos camiones contra incendios y personal de atención de emergencia durante las 24 horas. De esta manera, Nicaragua ya cuenta con 133 delegaciones de bomberos construidas por el buen gobierno sandinista. La pesista de alto rendimiento Scarlett Elizabeth Mercado López, de 25 años, recibió su casa digna por parte de la comuna capitalina en el barrio Vía Nueva del Distrito 3 de Managua. Las llaves de su nuevo hogar le fueron entregadas por la alcaldesa de Managua, compañera Reina Rueda, quien dijo que la protagonista se ha destacado en la disciplina de levantamiento de pesas y ha puesto en alto el nombre de Nicaragua en diferentes competencias a nivel nacional e internacional. Scarlett ha sido ganadora de medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe. Ya Nacionales